Eso, y con la garantía de Jusobar Producciones, Gustavo Chupanqui Presenta a la única y original Reina de la cumbia sureña Edita, Edita Edita es Escúchalo Muévete, muévete, muévete Cómo has cambiado amor, ahora no eres igual Ya te olvidaste mi amor, que yo te enseñe a amar Oye papasino ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¿Dónde estarás amor? ¿Con quién estarás? ¡Oye mamacita! ¡Que viva la surtería! ¡Que viva la surtería! ¡Que viva la surtería! ¡Que viva la surtería! ¡Chica, chica sufrido! Una vueltita sensual Una vueltita sensual Una vueltita sensual Como has cambiado amor, ahora no eres igual Ya te olvidaste mi amor, que yo te enseñe a amar ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¡Pésalo! ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¡Pésalo! Una cervecita Una cervecita quiero tomar Dos cervecitas Dos cervecitas ¡Por ese mal amor! ¡Eso! ¡Eso! Y siempre con tu PR Estudios ¡Luis Sánchez Baita! ¡Sólo Cálida! ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¡Pésalo! ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¡Y sube las manos arriba! ¡Lebate las manos arriba! ¡Y sube las manos arriba! ¡Y sube las manos arriba! ¡Chunzo árboles fieles! ¡Mira cómo baila! ¡Esa vigente! ¡Mira cómo goza! ¡Esa vigente! ¡Che! ¡Vacita por aquí! ¡Vacita por allá! ¡Vacita por aquí! ¡Vacita por allá! ¡Y coquedita! ¡Vacita por allá! 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 ¡Vacita